Las ferias de libros de los parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires reabrieron de manera voluntaria y parcial. Debido a la pandemia de coronavirus, deben respetar protocolos de higiene y seguridad. Por ejemplo, yo soy número par, que esta semana me abro martes y jueves. Los impares abren esta semana, lunes, miércoles y viernes, y se va rotando. La semana que viene me toca a mí, tres días y a ellos dos. Pero bueno, de a poco va levantando y esperamos una reapertura ya de todos los días. En algunas cosas vendiendo por internet o porque los clientes tienen mi tarjeta y me llaman por teléfono y se lo llevo con mi bicicleta a su domicilio. La gente grande no viene, la gente grande está guardada en su casa. ¿Entendés? Ya te digo, es un 40% menos de lo que se trabaja y de lo que se puede comprar para vender. Todas las ferias funcionan de lunes a viernes. Las de Plaza José y Parque Rivadavia, Plaza Lavalle y Plazoleta Tango abren de 11 a 17 horas. Las de Parque Patricios, Plaza Italia, denominada Plazoleta Santa Fe, Parque Centenario y Plaza Primera Junta, de 12 a 18 horas. Bastante desconforme. Necesitamos abrir todos los días. Porque esta es una feria que abría todos los días, de lunes a lunes. El día más productivo, vamos a decir, sería el sábado y domingo, que la gente se mueve más. Online, pero muy poco. Los chicos necesitan ver, porque esto, te imaginas, tienen que revisar. La apertura es escalonada. Un puesto abre un día par y el puesto de al lado abre el día impar. De esta manera se busca evitar la conglomeración de feriantes. Los puestos de filatelia, estampillas, numismática, monedas y antigüedades permanecerán cerrados, ya que no se encuentran incluidos en las actividades que el gobierno porteño habilitó reabrirse.